Dilma Rousseff, presidente de Brasil en esta cumbre, tiene previsto llevar adelante, presentar, mostrar iniciativas económicas orientadas al ámbito social que se vienen aplicando con éxito en su país en la última década. La idea es compartir las experiencias en la aplicación de las políticas sociales que ayudaron a millones de brasileños a salir de la pobreza y elevar el nivel adquisitivo. El diálogo entre los presidentes es un diálogo que permite una formación de una opinión. Esa formación de opinión es una formación que se va a refletir en los programas de gobierno, en la política externa, en las iniciativas. Al asumir su segundo mandato, la presidenta Dilma Rousseff insistió en que seguirá trabajando para fortalecer la cooperación con los países de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta la multiplicidad de bloques existentes en la región. Porque CELAC es el coronamiento de toda una lucha que empezó con Mercosur, fue después para UNASUR y hoy abarca toda la América Latina. En julio de 2014 se desarrolló en Brasil la Cumbre de los BRICS, grupo de economías emergentes conformado también por Rusia, India, China y Sudáfrica, que tuvo entre sus principales logros la creación de un banco de desarrollo con un capital inicial de 50 mil millones de dólares. También se celebró la reunión de los jefes de Estado del Cuarteto de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe con China. Es necesario buscar la cooperación como la de China, de Rusia, porque ahí sí estamos dibujando un nuevo mapa para el mundo, mostrando una alternativa al mundo de que sí es posible avanzar en forma solidaria y cooperativa. En la próxima reunión de la CELAC, que tiene como lema la lucha contra la pobreza, se trabajará de manera conjunta en propuestas económicas orientadas al ámbito social, con vistas a seguir avanzando en el desarrollo de la región. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.